¡Llegaste a mí con tanta sed! Sentí que era mi día de suerte Y así volamos, nos perdimos, nos fundimos Ciegamente, tú me enseñaste el paraíso Mil cosas nuevas, lo distinto Por ti volví a creer, recuperé la fe Que había perdido, se desbordaba la pasión Sentí que amar tenía sentido Y que mi vida era contigo No sé, me hacías tanto bien Que fui distinto, fui la piel Yo nunca te fui fiel Ya ves, en todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Reina la más bella La más perfecta creación Especialista en seducción Inigualdad de tu pasión La que usted despierta la que tiene amos En el amor Tanto tiempo Y aún te pienso Y aún te siento En cada abrazo, en cada beso En todo fuiste la mejor La dueña de mi corazón Viste maestra Hasta cuando me dijiste Adiós Bruno y Ale Música por favor Música 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 Música